Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte un nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué hasta ahorita? Y todo eso. Hubieron equipos que no cumplían ciertos requisitos, de que, bueno, hubo un desorden, un desastre. Gracias a Dios pudimos salvar el Mundial, y bueno, dijimos, con un par de personas que estaban dispuestas a jugar los partidos, de que esto, y que iban así a cumplir los horarios, es muy difícil, por cierto, organizar esta clase de torneos, así que, bueno, bueno, en fin, lo que quedamos es que vamos a hacer a partir de octavos, partidos de ida y vuelta, de cuartos, perdón, a partir de cuartos de final, partidos de ida y vuelta, y así quedó la llave 1 y la llave 2. Yo me voy a poner por aquí, por el centro, para que no, para no estormar, entonces, por aquí, llave 1, por aquí, llave 2, ¿eh? Así quedan las llaves, partidos de ida y vuelta por semifinal, así que, primero, México, Escocia, mañana vamos a ver qué equipos nos acompañan en los cuartos, pero hoy, primer partido de cuarto, México, Escocia, así que, nada, vamos con el video. Y ya nos encontramos aquí, en el primer partido de los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, recreación, por aquí, en vivo y en directo, por José Iguaran EsporMás, bienvenidos, los que apenas nos sintonizan en este partido, ahí vemos, un partido entre la selección mexicana, por un cupo, a la semi, contra Escocia, y ya empiezan a robar las emociones, aquí, en el canal de José Iguaran, con la pelota Lozano, el mexicano, ahora el lineman, Lozano de nuevo con la pelota Herrera, que cambia la pelota para el aires, Álvarez con el balón, Jiménez, que pierde la pelota, sale jugando el equipo, Escocia, es por la banda, con su lateral, Terry, abriendo con su defensa, de nuevo, cambio a la pelota de juego, de la Robertson, el jugador del Liverpool, que pone a correr a su compañero por la banda, el pase al medio, se viene Adrián, el centro, el golpe de pierna, padre mía, se acaba de salvar México, se acaba de salvar al equipo mexicano, ahí sale México jugando con la pelota, ese es el equipo escocés, abriendo, ojo que se viene con todo, Escocia quiere liquidar desde el principio, Marcial, Marcial con la pelota, abriendo la pelota, ¿para quién? Para Pineda, Pineda para Raúl, 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 esa pelota, Robertson la coge, Porter, impresionante a Tajadón, a mano cambiada, palo cruzado, le cambió el palo Raúl Jiménez, yo pensé que terminaba en gol, dos equipos, por lo que veo, en el principio del partido, muy, muy, pero muy igualado, y ojo, con esa patada en el área contraria, sale jugando el equipo escocés, la pelota, abriéndola por la banda, puede meter el centro al área, sí señor, se viene, se viene, corta primero el mexicano, saque de banda a favor de Escocia, ahí vemos el saque de banda, abriendo la pelota, ¿para quién? El centro al área, Adrián, el disparo por fuera, corner, México se salva una segunda vez, México se salva una segunda vez, se viene el centro, corta el equipo mexicano, Escocia que recupera la pelota ahí en el borde del área, puede meter el centro, ahora sí, se viene el disparo, tú tranquilo, tú, tú tranquilo, dice el equipo mexicano, Escocia tocando atrás con su portero, Aguirre, minuto 42, ya va a finalizar el primer tiempo, ya son 43, Álvarez, la pelota para Jiménez, no pierde, no ha encontrado México, no ha encontrado México, el punto para volver al partido, todo iba bien hasta que empezó, impresionante once del equipo mexicano, aquí lo podemos ver a primera vista nosotros, impresionante once, Escocia no se queda atrás, el equipo escocés no se queda atrás, y presenta, ahí vemos los cambios, Escocia que hasta el momento controla el partido, al menos en disparos a puerta, Escocia ha sido superior, porque en la posesión de la pelota han estado muy igualados, porque esos son dos equipos muy igualados, se viene México con la pelota, recorta el disparo, no, toca con Manola, el disparo se vuelve un tantito, pero devolvió, demoró mucho, ahora sí, llegó Lainez, pero qué quiso hacer, Dios mío, lo tenía frente al arco, el pase para Jiménez, penal, penal para México, penal para México, y lo va a cobrar quién, yo creo que va a ser el mismo Raúl Jiménez, el gol del Wolverhampton, se viene el cobro, al palo derecho, el portero queda parado, gol de México, gol de México, lo gana México, 1 a 0, en el minuto 58, 59 para ser un poquito exactos, pero Escocia no se queda atrás, un penal que no tiene que ver nada con el partido, un penal de otro partido, esto es lo que llamamos eso, un gol o un penal de otro partido, porque hasta el momento era el equipo escocese el que controlaba el partido, pero aquí se viene México, se puede venir el segundo del equipo mexicano, se viene, oh, cae una falta y ahora sí va pasto para mi roja, como que amarilla, Dios mío, casi todo lo mata, esto era para cárcel, se viene en el centro al área del equipo mexicano, el pase en corto, mejor para quién el disparo, no, corta muy bien el equipo escocese, San Álvarez con la pelota, abriendo la pelota, para quién, para Piedrita Jiménez, Raúl, ese balón se va por fuera, por nada se acaba de salvar Escocia, y ese gol, ese gol de otro partido que México acaba de anotar, le ha dado un plus para empujarlo, para darle berraquera al equipo mexicano y demostrar por qué están estas instancias, por qué está en los cuartos de final del mundial, Qatar 2022 por Dran Soccer 2022, aquí en el canal de José Iguaran, me dijo que se viene Escocia, corta México, se viene el equipo mexicano, ese Raúl, autor del único, del único gol de este partido, Lozano, Lozano, que ha estado impresionante hoy, jugando de aquí para allá y de allá para acá, bien por Lozano, Lainez también, pero Pineda también ha estado muy activo el día de hoy, no hay que desmeritar a nadie, aquí reabriendo la pelota para aquí, en Torre y la pelota para Robertson, el balón llega a mandojo, final del partido lo gana México, la selección mexicana tiene un pie en la semifinal del mundial Qatar 2022, por ahora México se queda con el cupo, por ahora falta el partido de vuelta, así queda el primer partido de estos cuartos de final, por ahora el seleccionado mexicano es semifinalista, pero faltan 90 minutos para decidir esto, en la misma llave también vemos el partido entre Estados Unidos y Colombia, que esperamos verlo mañana posiblemente, pero bueno, por ahora un partido muy cerrado entre dos equipos, los dejo con los saludos a los mejores 4 suscriptores, y no se pierdan la próxima transmisión, y bueno parceros nos encontramos aquí saludando a los mejores 4 suscriptores, que comentaron mi último video, Daniel Pro, saludos mi crack, soy David, saludos parceros, Carlitos Astudillo, muchas gracias mi crack, Armando, HDX, saludos parcerito, Ederson, Rafael, Riquelme, El Santi, Gamer, Yete, saludos, Pedro, Enrique, Torres, Luna, saludos, crack, saludos para el parcero, JC, Costa Sur, Saludos para Milsky, que siempre está muy activo en mi canal, muchas gracias Miki, José Campeón, gracias crack, Discord meses, saludos, ¿tienes Discord? Claro que sí mi crack, voy a empezar a poner el link del, de mi canal de Discord aquí, para que bueno, ahí siempre juego más que todo con JC, Costa Sur, pero nunca lo he publicado, saludos para Yanir Sánchez, y Armando de nuevo, Armando HDX, bueno mis gente, hasta aquí los saludos de hoy, nos vemos en el próximo video, chau, chau.